En San Luis, río Colorado Un pueblito de Sonora Se mataron dos choferes Por una linda señora Una mujer muy astuta Que manejaba la goma Además de ser hermosa Tenía mucha habilidad Enamoraba a mafiosos Caro les hacía pagar Las caricias que les daba Bien se las había cobrado Así es como siempre pasa Todo por una mujer El hombre arriesga la vida Sin importarle por qué Lo mismo apuesta a los gallos Que al amor de una mujer Ella tenía dos choferes Por su amor daban la vida Uno manejaba un tortón Lo otro manejaba un diná Desde Guerrero a Tijuana Llevaban carga muy fina Pero un día que se encontraron Sería por su mala suerte Sería por su mala suerte Los dos sacaron pistola Se dispararon de frente Se dispararon de frente Cayendo los dos al suelo Los dos heridos de muerte Así es como siempre pasa Todo por una mujer El hombre arriesga la vida Sin importarle por qué Lo mismo apuesta a los gallos Que al amor de una mujer